que de gusto estar en casa, que de gusto unir a la familia, que de gusto engreirlos con lo más rico, que de gusto cocinar y que te digan, que rico mami, hay más, pero sobre todo, que de gusto saborear lo rico que es estar juntos. Nuevo filete de atún de gusto, con omega 3 y aceite de girasol, que te de gusto estar en casa, que te de gusto sentir el sabor de la familia, sabor que da gusto. Entonces, a ver Diego, ¿cuáles son los tres pecados capitales del chorizo? Nunca se pinchan, lejos del fuego, directo, y la peor de todas, nunca los cortes antes de cocinarlos, se le va todo. Es eso, fuego lento, tranquilo, eso se va a hacer solo, entonces nuestros chorizos ya están. Sé el bravo de la parrilla con los secretos de Renzo Garibaldi, en Entre Cuchillos y Fuego, todos los lunes, miércoles y viernes a las once y media de la noche, por Movistar Plus. A continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!